Para esta canción voy a poner mi cassette para que se oiga un poquito más bien. Agua de coco que sale un poco a tu figura, agua de mar que sabe a sal y no se arroja. Agua de huchata que está tan blanca que me asusta, agua con hielo escucha el trueno de la lluvia. Piña y limón, combinación que a mí me gusta. Baila muy lento el mural que a ti te gusta. Sábado. Día donde nace el sol, domingo. Y has cogido por Dios, madre mía. Agua de coco, agua de coco. Dame otro beso que me vas a matar. Agua de coco, agua de coco. Agua de coco, agua de coco. Dame otro beso que me vas a matar. Agua de coco, agua de coco. Dame otro beso que me vas a matar. Que me vas a matar de amor. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.